Bienvenidos a una presentación más de nutrición ortomolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida. El día de hoy vamos a ver información muy importante sobre la colitis. Colitis es la inflamación de la mucosa del colon, que es la zona final del intestino grueso que se conecta con el recto. Se manifiesta con diarrea heces acompañadas de sangre y dolor abdominal intenso. Puede ser de distintos tipos, dependiendo de su origen. La diarrea provoca deficiencias de casi todos los principios nutritivos especiales, como son vitaminas A, C, E, B y minerales como el magnesio y el potasio, también proteínas y ácidos grasos. Se debe ingerir mayor cantidad de alimento cuando la diarrea es grave. En la práctica clínica, se considera diarrea a un incremento evidente del número habitual de deposiciones o a una disminución de su consistencia. Normalmente, la causa fundamental de la diarrea está relacionada con el proceso inflamatorio de la mucosa, aunque también pueden participar otros factores como una posible alteración de la absorción de agua y electrolitos en el colon. Habitualmente, los pacientes con proctitis presentan emisión de sangre fresca por vía rectal sin deposiciones diarreicas o bien deposiciones escasas o simple esputos rectales. Cuando la enfermedad es más extensa, que es el colon izquierdo o pancolitis, normalmente los pacientes suelen presentar deposiciones diarreicas acompañadas de sangre oscura, moco o pus y además pueden tener diarrea nocturna. La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por la aparición de una inflamación repetitiva de la pared intestinal, que produce una variedad de manifestaciones clínicas. Suele cursar en forma de brotes, es decir, momentos determinados donde se presenta la sintomatología y fases de remisión donde no hay actividad de la enfermedad y el paciente puede realizar una vida activa y prácticamente normal. En función de los signos y de la intensidad de los síntomas, los brotes se pueden clasificar en leves, moderados o severos. Para ello, se utilizan diversos índices clínicos que tratan de valorar la actividad de la enfermedad. Normalmente se suele afectar el recto, aunque en ocasiones puede afectarse el resto del colon. Dentro de los síntomas que se pueden presentar en un brote de colitis ulcerosa por orden de frecuencia, se incluyen la eliminación de sangre y o moco con las heces, el tenesmo rectal, que es la defecación imperiosa con sensación de evacuación incompleta, la diarrea y el dolor abdominal que a continuación desarrollaremos. No siempre tienen que estar presentes todos los signos y síntomas durante un brote de la enfermedad, ya que se pueden presentar de forma aislada. Cuando existe un brote con una actividad importante, que sería un brote severo, también se puede producir una pérdida de peso rápida debido a una disminución de la ingesta dietética, sumada a la pérdida de proteínas a través del intestino inflamado. Además, la persona puede presentar fiebre y referir síntomas de anemia como son la fatiga y el cansancio. Como consecuencia de la aparición de ulceraciones en la mucosa del colon, donde existen diversos vasos sanguíneos, se puede producir una hemorragia rectal. Los pacientes afectos de una proctitis, en general, refieren la eliminación de sangre fresca, acompañada o no de moco, ya sea en forma separada de las deposiciones o como hilos en la superficie de una deposición. Esta hemorragia rectal en ocasiones no puede ser controlada por el paciente, apareciendo de forma puntual la incontinencia. Cuando la enfermedad es más extensa, es decir, cuando afecta al colon izquierdo o bien la totalidad del mismo, se llama pancolitis. Se suelen producir deposiciones diarreicas que habitualmente se acompañan de sangre oscura, moco o pus. En la mayoría de los pacientes, el dolor no es un síntoma principal. Los cólicos y el dolor abdominal se suelen presentar en pacientes con brote de la enfermedad, probablemente relacionado con una mayor tensión en la pared del colon inflamada durante la contracción muscular. Suele ser un dolor localizado en la región central, inferior o izquierda del abdomen. El simple hecho de la inflamación intestinal es motivo suficiente para que los pacientes con un brote de la enfermedad puedan presentar fiebre, especialmente si el brote es severo. Además, la fiebre alta puede ser indicativa de la presencia de alguna complicación infecciosa, por ejemplo, un absceso. La anemia se puede producir por diferentes causas. Probablemente, la causa principal sería la falta de hierro como consecuencia de las pérdidas de sangre intestinales. Si esta pérdida de sangre es muy importante, se puede producir una anemia aguda que en ocasiones puede requerir una transfusión sanguínea. Habitualmente, los síntomas derivados de la anemia son el mal estado general, el cansancio, la fatiga y, característicamente, puede aparecer palidez cutánea. Antes de iniciar cualquier programa, consulte a su especialista automolecular. Son nutriólogos que practican la nutrición preventiva y usan terapia vitamínica. Podemos mantener una vida más larga y feliz y una mejor calidad de vida al saber que muchas enfermedades se pueden curar. Mantener un colon saludable mediante elecciones alimenticias más saludables no es tan difícil como parece. En nutrición ortomolecular, contamos con mineral 1, que limpia completamente intestinos y arterias de los depósitos de calcio y colesterol y ácido úrico. Contiene los minerales antiestrés. Son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Mejora la inmunidad y la resistencia a enfermedades degenerativas. Mineral 3. Magnesio, que favorece la absorción y metabolismo de otros minerales como el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio, y corrige el estreñimiento. Bioflavonoides. Contiene efectos antiinflamatorio, antivirales o antialérgicos. Es una de las sustancias químicas protectoras que el organismo no puede producir. Es uno de los principales nutrientes del intestino grueso. Lactobacilos. Estos disminuyen las infecciones gastrointestinales, ya que ayudan a regular el metabolismo de la flora intestinal. Aumentan la inmunidad de los intestinos. Eliminan bacterias nocivas. Previenen y tratan los disturbios intestinales como diarrea y estreñimiento. Ayudan en la disminución de síntomas en casos de colitis ulcerativa crónica en específica. Disminuyen procesos inflamatorios de la mucosa intestinal y reduce la incidencia de cáncer de colon. Vitamina B1. Ayuda en la insuficiencia cardíaca y enfermedades relacionadas con retención de líquidos en el organismo. Quita la acidez estomacal, reduciendo los niveles de ácidos gástricos y es benéfico para quitar el estrés. Niacina. Vitamina B3. Es importante en la conversión de alimentos en energía. Mantiene un buen funcionamiento del aparato digestivo, alivia la diarrea y corrige los trastornos digestivos. Inositol. Ayuda en enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Es recomendado en tratamiento de estreñimiento. Ayuda a mejorar la salud del hígado, funcionando como filtro para que la grasa no le penetre. Tu cuerpo no está funcionando como debe. ¿Qué sustancia le está faltando? Si quieres una mejor calidad de vida en ortomolecular, tenemos las soluciones sencillas y efectivas. Decídete y comienza ya. Nuestras conclusiones son que si cubrimos las deficiencias de vitaminas y minerales, le damos al organismo sus elementos. El filósofo inglés Francis Bacon dijo que un cuerpo sano es el aposento del alma y un cuerpo enfermo es su prisión. El doctor Linus Pauling, profesor de la Universidad de Stanford y ganador del Premio Nobel a la Paz y Premio Nobel de Química, dijo que no existen enfermedades. Solo existen deficiencias nutricionales.